Sí, gracias a Jackie, yo como siempre les dije, yo quiero ir a la sorbetería a comerme un sorbete o qué sé yo, la fruta. Y la vez que fue, se quedó en el carro adentro. Sí, fui una vez y no fui. Pero por lo mismo, por lo mismo por mis rodillas. Pero cuando yo ya esté bien, no me va a sacar de ahí porque ustedes dicen que ella es bien amigable y es bien placera. Se hubiera hecho un bailongo con ella. Ahí me hubiera hecho un bailongo con Jackie. Y lo que venden las ice creams, como son hechos de ellas mismas, están bien buenos porque son naturales. No son con, ¿cómo se llama? Con preservantes. Preservativos. Ajá. Y colorantes, sí, yo sé, son las paletas que me han traído y todo. No sé, paletas, ella lo hace todo. Adelante, qué ricas, la de coco. No sé, está rico todo lo que ella tiene ahí. Así es que primero Dios, cuando ya yo salga de mi cirugía, que cuando ya esté bien, pues, que ella me sienta bien, voy a ir. Vamos a ir con ustedes. Hoy sí voy a ir con ustedes primero Dios. Algo que me estoy olvidando, David, tía Berta y, ¿cómo se llama? Adelmi, gracias porque vinieron antes de mi cirugía, vinieron a dejarme fruta, a desearme mucha suerte y estuvieron un rato platicando con nosotros. Pero conmigo, pues, gracias porque ellos igual, pues, ellos me han demostrado el aprecio hacia mí. Igual yo a ellos los aprecio mucho. Y gracias igual porque vinieron anoche, me trajeron un pastel del Porto de Tres Leches, aunque me comí una estillita, pero sí, está rico, gracias. Me trajeron flores, me han traído fruta y de todo. Así es que gracias, David, gracias, tía Berta, gracias, Telmi, por tener ese corazón tan hermoso, tan lindo y tan bello conmigo. Gracias y que Dios se los multiplique. Y así esperamos que sigamos siempre en buena comunicación y, pues, que estemos, que conservemos siempre nuestra amistad. Así es que gracias por siempre también apoyarnos a todos los que nos apoyan. Gracias. Que Dios los bendiga a todos y cada uno. Este es mi Blanca Verdugo que siempre está ahí preguntando cómo está. Oh, también, Doña Blanca Verdugo. Gracias, niña Blanca. Y, pues, sí, a todos los que preguntan por mí. Y, pues, gracias. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Igual desearles un feliz día de Thanksgiving, un feliz día de Acción de Gracia mañana. Que se la pasen bien con su familia, dándole gracias a Dios. Que para darle gracias a Dios desde todos los días, pero igual es un día especial. Y, pues, porque está reunida toda la familia, comiendo, disfrutando, descansando. Que se la pasen bien. Yo igual me la voy a pasar bien porque estoy con mi familia, con mi hija, mi yerno, mi esposo y, pues. Pero va que aquí el Día de Acción de Gracia es como en Navidad de El Salvador, ¿verdad? Como el 24 y el 31. Porque aquí el 24 y el 31 se trabaja, pero el Día de Acción de Gracia no. No. Es que no es el día. Y es como que todas las familias se reúnen. Sí. Y comen, como allá en Navidad. Aquí se descansa el 25. No. No, el restaurante, es que hay unos que cierran. Oh, hay unos que cierran. Hay restaurantes que cierran, hay restaurantes que no cierran. Sí. Tengo que trabajar, porque es lunes. Hay unos que sí cierran. Tengo que trabajar el 24 y el 31. Oh, ok. Sí, no, si aquí así es. Aquí quien hace la fiesta es uno. Quien se alegre es uno. De allí en los trabajos, olvídate. Hay que trabajar. Así es que, ¿qué más les digo? Que gracias a todos, a todos, a todos los que están siempre pendientes de mí. y pues hay que echarle para adelante como les digo es una operación muy recomendada gracias a Dios tengo mucho equipaje que me dieron para que me trajera a mi casa tengo una máquina de hielo que la conecto y me la pongo tengo también para hacerme masajes para que es lo que les estaba diciendo yo pensé que era la otra cosa aquello para caminar otra cosa que tu tienes es que conectas a la coreana yo pensé que eso era por mi una máquina de masaje para que no se me inflame el pie así que muchas cosas gracias a Dios estoy bien cuidada ya va a venir el enfermero ya me llamo que viene y ya vino el terapista en la mañana igual la ha venido ya dos veces el enfermero y pues ahí están checándome que todo esté bien conmigo que haga bien los ejercicios y que todo esté bien así que con la ayuda de tantas personas yo estoy bien gracias a Dios no gracias a Dios si o sea todo todo perfecto desde que salió usted de cirugía todos muy amables las enfermeras este todos las enfermeras los que han venido los que han estado ya en el hospital los doctores todos 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 la asistente del doctor me ha estado llamando que como estoy el doctor me llamó me llamó la otra doctora del hospital también que como estoy mi doctora que de cabecera que tengo me llamo en la mañana hoy me dice que como me siento que si necesito más medicamentos le digo que no que estoy bien con las medicinas pero así es que más cuidado no puedo estar y aquí por mi gente por mi hija por Miki y mi esposo más cuidada igual no puede estar y como les digo siempre que Dios los bendiga y gracias Miki siempre te doy las gracias y siempre digo Dios bendícelo porque tu gran corazón que tienes para mí y como igual para mi hija pues para nosotros vea todos así es que gracias por el apoyo que nos das y también gracias a todos igual gracias a todos los que estuvieron ahorrando por mi mami y todo pero también gracias a todos los que tuvieron felicitado aquí al señor Miguel Ángel que ya está un paso más más cerca de sacar su licencia porque él lo miraba todo imposible sí pero ya tienes que tener mente positiva no tienes que tener mente yo desde que me fui de aquí yo dije yo voy a sacar abosada no la licencia y yo llegué allá ay pero ay no yo no sé por qué pero yo tenía un dolor de cabeza y luego me estaba la par de alguien ahí ay la boca la apestaba tanto yo quería estar huyendo de ahí porque ya me dolía la cabeza y la apestaba la boca y se me estaban revolviendo las tripas me dolía más la cabeza tenía frío y yo yo me levanté me quedé parado eso tiene un nombre nervios y yo me levanté esos eran nervios y dije no yo no me estaba aguantando aquí luego fui al baño luego regresé y ya me llamaron cuando me llamaron ya y estaba bien nervioso porque a cada rato le hacía así porque yo leía la pregunta y decía yo ¿qué hago de serio? ¿qué digo? ¿qué contesto? pero sí yo pensé que no iba a pasar estas veces yo pensé dije yo no yo quizás voy a tener que me dejar cuantas veces como me ha contado historias de que hay gente que va a no sé cuántas yo fui no sé no sé cuántas veces pero más de siete o ocho yo fui a hacerlo y no lo pasaba imagínense yo decía yo decía cómo es que la gente inteligente no lo ha pasado y cómo lo va a pasar yo de serio pero sí lo pasé no sé que eres inteligente también rápido se te quedó y yo te decía ponte a estudiarlo en el teléfono ponte a estudiarlo todos te decíamos y mira gracias a Dios no te costó la pasaste a la primera igual va a ser con el examen de manejo es ya más fácil ya nada más tienes que practicar lo que lo que te hace falta pero igual es más fácil todo bien como yo le digo aquí puedo practicar aquí en el en el garaje de retroceso si le pongo el carro a tomar manos no hay problema no 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 hay problema o no está bien que le pegue no hombre las dos cosas va a haber problema y no está bien que le pegue no 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 si tienes que pues aunque tú ya manejas bien y todo pero hay cosas que las tienes que practicar tú tienes que estar seguro de lo que vas a hacer ¿verdad? porque yo cuando yo fui a hacerme el examen de la licencia yo no me podía estacionar entre medio de dos carros así en banqueta yo no podía yo no puedo tampoco ajá entonces eso lo tienes que practicar por en caso de que te pongan a hacerlo a mí ni me pusieron a hacerlo pero yo lo practiqué y gracias a Dios pues lo lo logré y lo puedo hacer pero yo antes no podía antes de hacer mi de ir a hacer mi examen no podía pero yo dije lo voy a practicar en caso y ni tan siquiera me lo pusieron a hacer es como hacer los tres puntos que te vas para adelante para atrás y luego salir otra vez ¿te hay ánimo? yo hablo de eso de los tres puntos también eso tienes que practicarlo porque uno no sabe lo que le van a poner a hacer así bueno gente y todo esto y nadie ¿y nadie? allá no creo que está ¿no lo has dejado afuera? no bueno gente entonces nada más queríamos que mi mamá me dijera su punto de vista que vean cómo está ella ya de su cirugía gracias a Dios gracias a Dios estoy bien gracias a Dios como le dije a tu papi vamos saliendo adelante y ya para el otro año esperen que vas a ver bailongo para el otro año ya va a ver bailongo primero Dios vamos a bailar primero Dios que todo salga bien va a ser los primeros que voy a hacer comprarme un boleto cuando yo ya me sienta bien y el doctor me de de alta comprarme un boleto y irme a ver a mis viejitos al salvador que boleto se oye va bueno ustedes igual pueden ir pero ahí está el problema de nada es que como lo dejamos no lo podemos dejar no lo vamos a dejar la boya no yo lo voy a venir a encontrar cuando venga pues yo vuelvo allá afuera oiga no pues no hombre pobrecito bueno gente entonces gracias 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 y va a ver vamos a ver si grabamos mañana oh si mañana es otro mañana es el día mañana es el día del turqui aunque yo no voy a estar cocinando pero ya fuimos a comprar el pavo que aquí el señor Miguel chiquito de tu mamá que está gran animalón trajo tu papá gran diablo le digo y este es el más chiquito que encontró si me dijo así me dijo está chiquito me dijo y le dije yo de veras si es porque no hay más grandes me dijo este es el más grande y le dije ok ni modo es que los que no saben que vamos a estar nosotros cuatro y también vamos a tener visitas vamos a tener visitas y pues entonces este mañana no sé creo que si vamos a grabar mañana lo que estamos preparando si ellos van a cocinar yo pues nomás les voy a decir como hagan lo que tienen que hacer y ya yo mire que para hacer la salsa le ponían mostaza le ponían sal de ajo le ponían sazonador completo y no sé y no sé qué más le ponen y lo revuelven todo y luego lo bañan eso es para 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 condimentar el pavo ajá ajá pero como es ya lo tenemos ya lo habíamos encargado ya está condimentado ya solo hay que ponerle así es que bueno entonces lo dejamos hasta aquí porque ya quería quitar la chancleta allá afuera y yo no sabía que decirle y yo pensé que había que decirle ojo te suele le digo yo ojo te suele y tiene que quitar los zapatos allá afuera y como no había que decirle escuché que la gente ojo te suele ojo te suele le digo yo si 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 así es que gracias a todos nuestros suscriptores que van a ver este video espero les guste mi recuperación espero se animen si alguien está pasando por lo mismo que yo he pasado espero se animen que es nomás de cuidarse la recuperación y de allí es todo con la ayuda de Dios se sale adelante así es que gracias por todo lo que estuvieron pendientes gracias por todos los que van a ver este video que Dios los bendiga enormemente y un abrazo y que tengan un feliz día de acción de gracia mañana con su familia y que coman rico y pasensela bien y pasensela bien gracias gracias y hasta la próxima adiós adiós